Bien chicos, comenzamos una nueva clase como siempre con ritmos muy suaves, muy cómodos que nos permitan siempre calentar con mucha comodidad Recordad siempre, primero objetivo, vamos a subir temperatura del cuerpo y esas pulsaciones, poquito a poco, sin ninguna prisa, ¿vale? Venga, recuerda, ritmo preferente, comenzamos siempre trabajando sobre tu pierna derecha de manera suave, como una prisa, déjate llevarlo un poquito, muy tranquilamente Venga, lo tienes ahí, un poco de ritmo, suavecito, soltando un poquito sus piernas Venga, recuerda, siempre acompañando el ritmo, ¿vale? Venga, lo sigues, va, ritmo sobre tu pierna derecha, de manera cómoda, ¿eh? Dando un poquito las piernas, muy tranquilamente Venga, recuerda que ahí tienes una gráfica que te indica el trabajo de hoy parte de montaña, ¿vale? Venga, está muy prendida Venga, suba ahí, junto al ritmo Mira, si quieres, desde aquí, un poquito de carga Comenzamos a agarrar un poquito de la bicicleta, un poquito simplemente, ¿vale? De manera suave Venga, ahí, que sientas, que trabaja ya un poquito Venga, sigues ahí conmigo, suavecito Acompañando el ritmo, muy tranquilamente Sigo ahí Mira, una vez más, un poquito más de carga Venga, seguimos sentados Y junto al ritmo Sigo arrastrando Venga, lo tienes, fácil, ¿eh? Que bailamos el ritmo Agregamos poquito a poquito Mira, con el ritmo, nos movemos un poquito Mira, muy un poquito arriba Controlando el ritmo Sobre tu pierna derecha, ¿eh? Y activamos Siéntate Repetimos el bloque Vuelve conmigo Me siento Mira, conmigo, una vez más Vente arriba Y nos sentamos Mira, una vez más Le damos un poquito más de carga Seguimos sentaditos Controlando el ritmo Sobre tu pierna derecha Lo tienes, así de fácil Sigue ahí conmigo Continuamos siempre Controlando el ritmo Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Sigue ahí conmigo Controlando el ritmo Sigue ahí Y ojo, junto al ritmo Nos quedamos bajos Arrastrando un poquito, ¿vale? Mira Síguenos Síguenos Continuamos conmigo Mira, y ahora simplemente Nos movemos un poquito Mira, acompañando el ritmo Sube arriba conmigo Sigue ahí conmigo Siéntate Mira, conmigo, una vez más Vente arriba Y nos sentamos Seguimos aquí, planeando Junto arriba Arrastrando siempre Mira, nos quedo bajo Simplemente sigue el ritmo Lo vamos aumentando un poquito, ¿vale? Mira, síguenos Venga, ahí, nos metemos Por ritmos más lejos, más potentes, ¿eh? Simplemente sigue el ritmo Que te voy haciendo un poquito la velocidad Para conseguir que esas pulsaciones Aumenten un poco más Continuamos Venga, sigue ahí conmigo Ojo, que tenemos ahí ya La primera montaña en seguida Mira, conmigo Desde aquí Sin prisa Me tocaña Cambiamos el ritmo Mira Suave Lo tienes Comienza arrastrando un poquito Sintoniza bien el ritmo Una vez lo tienes Le damos un poquito más de carga Y me toca Vámonos Vámonos Venga, así de fácil Trotando Con tu amor Venga, primera montaña por delante, ¿eh? Venga, como puedes ver La gráfica Extendida Desde aquí Sube un poquito más la carga Te voy dando un poquito más de fuerza, ¿eh? ¿Tienes conmigo? Y simplemente Empujamos Así de fácil Acompañando el ritmo Te lo voy activando un poquito más Continuamos Continuamos Sigue Continuamos 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 Sigue empujando Ojo Quédate bloqueado Aguanta Aguanta un poquito Lo tienes Que queden un poquito las piernas Aguanta un poquito más Ojo Me voy soltando, mira Lo tienes Podemos ajustar un poquito más la carga, ¿vale? Ojo Que ritmo Viene con fuerza Desde aquí Sigo empujando Ahí Acompañando el ritmo Que sientas ya Un buen esfuerzo Continuas Escalando Mira Sí, hijo mío, ¿eh? Continuamos Aquí arriba Continuamos Continuamos Sin soltar el ritmo Sigo empujando Y ojo Vamos a empezar a movernos un poquito Mira Siéntate Arrastramos Ajusta una buena carga Sube 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 Repetimos Siéntate Vuelves Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Sube Sube Ahora Fíjate Ahora, fíjate Poco a poco Poco a poco Me voy soltando Lo tienes Seguimos arrastrando Ojo Seguimos aquí arriba Poco a poco Ritmo Vamos a seguir empujando Vámonos Ayudándonos Con esa inercia Seguimos Seguimos escalando Seguimos escalando Continuamos Continuamos Mira Y una vez más Con el ritmo Vamos a movernos Siéntate Arrastramos Subes Repetimos Repetimos el bloque Bajo Arrastrando Subo Mira Tiene que aquí arriba Sigue conmigo Ritmo Continúa Le damos un poquito más de fuerza Carga Carga otra vez Nos movemos una vez más Mira Siéntate Ahí Con mucha energía Vente arriba Repetimos el bloque Me siento Vuelves Mira ahora Quédate aquí arriba Conmigo Sigues ahí Ojo Sigo escalando Mira Ritmo Vuelve con fuerza Nos movemos Una vez más Siéntate Lo tienes Sube Repetimos Fácil Bajo Sube conmigo Y ahora Nos quedamos arriba Y seguimos empujando Sigue conmigo Ojo eh Conmigo Quédate ahí bloqueado Aguanta Bajo un poquito la velocidad Aguanta ahí conmigo Aguanta conmigo Mira Estás ahí Ahora simplemente Simplemente Siéntate Mete un poquito Toma de carga Ritmo bajado Y desde aquí Comienza a arrastrar con fuerza Las piernas Que vayan frenaditas ¿Eh? Y ahora Volvemos a coger ritmo Poco a poco Siguiente conmigo Mira Punta ritmo Volvemos arriba Y empujamos Ayudándonos Con silencia Continúo Sigo ahí Mira Continúo conmigo Sigo arriba Y no paramos Continúo conmigo Acompañando el ritmo Sigue conmigo Ojo Nos movemos un poquito Con el ritmo Mira Siéntate Arrastramos Sienta con fuerza Sube Repetimos el bloque Siéntate Arrastrando Sube Mira Controlando el ritmo Siéntate ahora Desde aquí abajo Arrastramos Agarrimos potentes Arrastrando con fuerza Trabajando Trabajando Seguimos sentados ¿Vale? Continúo aquí abajo Sigo arrastrando Siempre con fuerza Continúo conmigo Ojo Mira Siguiente entrada Estás ahí conmigo Conmigo Vuelvemos arriba Y aquí Ayúdame con esa inercia Y aquí Ayúdame con esa inercia Vente arriba Vente arriba Repetimos Me siento Conmigo Vuelve Ojo ahora Bajamos esa velocidad Mira Estás conmigo Mira Pate en cuatro Meto carga Vamos a ir A subir un poquito La dureza Y abajo Carga No se te olvide Podemos Al ritmo original Mira Vámonos Lo tienes Ahí 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 está el trabajo ¿Vale? ¿Tienes conmigo? Mira Un poquito más difícil Manteniendo la carga La baja sentado Y arrastramos Ahí Que las piernas Quemen Ojo Siguiente esfuerzo Mira Conmigo Vente arriba Y desde aquí Acelero Aumentándote el ritmo Continuamos Subiendo el ritmo Poco a poco Aguanta esa carga Y mira Hasta lo más alto Combinamos escalada Siéntate Arrastramos Sube Repetimos Me siento Vuelves Mira Una vez más Y hasta arriba Subo Acelerando Chicos Por la carga Bien Un poquito de agua Rápidamente Ya estamos Sí chicos Como no puede ser De otra manera Reímos Sobre tu pierna derecha Venga Rápidamente Volvemos al sitio Trabajo Fluido No cortamos demasiado Lo tienes Dale un poquito De resistencia ¿Vale? No vaya suelto Recuteramos Pero no abandonamos El trabajo Lo tienes Rimo cómodo Todo sobre tu pierna derecha Venga Síguese conmigo Mira Seguimos sentados Acompañando el ritmo Venga Con este ritmo Se arrastras Siente Como sigues trabajando Y a la vez Recupera un poquito De la montaña pasada Mira Mira Nos movemos un poquito Venga Ya sí Nos activamos otra vez Sube conmigo Así de fácil Lo tienes Siéntate Nunca ritmo Siempre arrastrando Nunca sueltos Repetimos Vuelve conmigo Mira Me siento Arrastramos Repetimos el bloque Vuelve conmigo Ahí Manteniendo esas pulsaciones Ahí arriba Siéntate Y arrastramos Venga Un salto y toma Conmigo Sube Y ahora Me siento Subimos ahí Yaneando Rimo Continúa Sobre tu pierna derecha Arrastrando El ojo Como puedes ver A la gráfica Segunda montaña La tenemos ahí delante ya Mira Conmigo Carga Cambio ritmo Mira Conmigo Sentado Lo tienes No hay velocidad No hay velocidad A subir esa carga A tope Lo tienes Controlando el ritmo Ojo Empezamos moviéndonos Un poquito Arriba Sin correr Sin correr Sin correr Lo hemos mantenido Siéntate Esto es una buena carga No hay velocidad Repetimos No hay velocidad No hay velocidad Lo siento Alcantarando Vuelve conmigo Mira Quédate Quédate aquí arriba Conmigo Si sigues ahí Continúo Trotando Muy atentos a ese ritmo Que vamos a seguir escalando Sigue ahí conmigo Ahí Con un poquito más de ritmo Lo tienes Continuamos empujando Ojo Que vamos a hacer otra bajada De velocidad Para darle un poquito más de carga al trabajo Así conmigo Conmigo Parte en cuatro Mira Súbete la carga Lo tienes Empezamos aire Mira Muy atentos Siguiente entrada Estás ahí conmigo Ritmo Mira Empezamos Lo tienes Acompañando el ritmo Y ojo Seguimos escalando Fíjate bien en el ritmo Que vamos a movernos de nuevo Mira Conmigo Siéntate Siéntate Gol de energía Machacando el ritmo Aprovechando esa carga Vente arriba Repetimos Aguante conmigo Subes Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Sube Mira Te quedas aquí arriba Suave Aguanta ahí conmigo Sujeta la carga Que volvemos Que volvemos Que volvemos en sida Al trabajo Siguiente entrada Nos movemos Siéntate Lo tienes Pátilo Arriba Eso sí Empujando Con mucha energía Repetimos Arrastrando Trabajando Trabajando esa potencia Subes Mira Una vez más Vuelve Vuelve Nos quedamos aquí arriba Mira Sigue conmigo Y el ritmo Y el ritmo no para Aguanta conmigo Que luego te voy a dar Otro respiro Continúo Escalando Venga Sigue conmigo Ahí La montaña Se sigue elevando Y nos movemos también Un poquito Conmigo Siéntate Ahí Con mucha energía Vete arriba Empujando Repetimos el bloque Siéntate Vuelve Mira, mira Una vez más Siéntate Arrastramos Vuelve Mira Nos quedamos aquí arriba Ojo ahora Rotando Pero ojo La carga Se queda Déjate que la velocidad No está muy elevada Consigo Conmigo Sigue Sigue conmigo Y ojo Que ahí viene el retiro Que te he prometido Conmigo Conmigo Volvemos a bajar La velocidad Parte en cuatro Coge aire Respiro profundamente Sigue conmigo Volvemos al trabajo Muy fácil Ahora mira Siéntate Ven aquí Sincroniza el ritmo Poco a poco Vá hacia arriba Vá hacia arriba ¿Lo tienes? Mira Conmigo Vámonos Vámonos Ahí Ayúdame usted Con esta inercia No, no puede ser Sigue Continuamos Sigo empujando Con mucha fuerza Sigue conmigo Y una vez más Nos movemos un poquito Mira Junto al ritmo Junto al ritmo Siéntate Y seguimos ahí Machacando esa montaña Sube Empujando Empujando Con esa inercia Repetimos Vuelves Mira Me queda arriba Sigue conmigo Esfuerzo máximo Continuamos Sigue conmigo Continuamos Ojo en el ritmo Ahora Ojo Bloquea un poquito Aguanto ahí Lo mejor que puedo ¿Eh? Quemando las piernas Un poquito más Ahora fíjate Acompañando el ritmo Siéntate Lo tienes Totalmente frenado ¿Eh? Sigue conmigo Mira Seguimos sentado ¿Vale? Pero ojo Mira aquí Aumentando el ritmo Cogemos un poquito La carrerita Mira Mira Con el ritmo Nos movemos Vámonos Si lo tienes Ayudándote con esa inercia Siéntate Repetimos Arriba Me siento Ojo Ojo No tenés más Conmigo Vamos arriba Continuamos Si es conmigo Seguimos aquí arriba No paro Las piernas Las piernas Se quemen Y ahora fíjate Más difícil aún Desde aquí Ritmo Se lo voy activando un poquito más Sigue conmigo Sigue conmigo Nos movemos de nuevo Mira Siéntate Ahí Arrastrando Vente arriba Repetimos Vuelve Y ahora chicos Nos quedamos arriba 30 segundos Acelerando Venga ya Hasta lo más alto De la segunda montaña Continuamos Sigue conmigo Uno Chicos Diez segundos Sigo subiendo el ritmo Piquito a poquito Seguimos Desaparece Con la carga Bien chicos Segunda montaña Segundo bloque A beber rápidamente Importante hidratar con este calor Comenzamos Un poquito a poquito Comenzamos el tercer bloque Recuerda Tercera montaña Y no hay más Eso sí El más extendido Seguimos llaneando Eso sí Para recuperar un poquito Venga Síguese conmigo Cerrando esas piernas Un poquito Las descargamos Bien Una vez Hemos recuperado un poquito Mira De nuevo Carga Obligado Comenzamos a arrastrar Ritmo Sobre tu pierna derecha Activarnos rápidamente Nos movemos un poquito ¿Vale? Recuerda Ritmo Sobre tu pierna derecha Conmigo Vente un poquito arriba Acompañando el ritmo Detienes Siéntate Y arrastrando Nunca sueltos Muy importante Repetimos Me siento Arrastramos Mira Conmigo Una vez más Arriba Conmigo Te sientas Y arrastramos Bien chicos Y ya Nos metemos En la tercera montaña Comenzamos muy suave Mira Lo primero Subimos una buena carga Cambiamos el ritmo ¿Lo tienes? Sincronica Ritmo de escalada Sin prisas Te dejo aquí Te dejo aquí abajo un poquito Lo tienes Muy fácil Si estoy conmigo Nos quedamos aquí abajo un poco Sin prisa Recuerda Que tienes mucha Mucha montaña Por delante ahora Ahora Mira Obligado Volvemos a subir la carga Y aquí un poquito más el ritmo Lo tienes Lo tienes Te he recuperado bien Estás listo para trabajar de nuevo De manera suave Vamos arriba Y ahí Ya te meto ritmo Nada más empezar Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Muy suave Muy suave Volvemos a subir carga Lo tienes Velocidad muy controlada Piensa que te queda Mucha cima Por delante Venga Sigue fácil Ayudándome con esa inercia Ahora Un poquito más de carga Me muevo Siéntate Y ahí Arrastrando Con el ritmo Nos movemos Sube Repetimos el bloque Muy fácil Siéntate Vuelve conmigo Ahora Me quedo pies O bloqueo un poco Aguante conmigo Recuerda que todo el trabajo No está a la velocidad Aguanto Aguanto Mira Me suelto ahora Acompañando el ritmo Bien chicos Ritmo mantenido Seguimos subiendo un poquito más la carga ¿Vale? Nos quedamos arriba Y seguimos empujando Vámonos Ahí Acompañando el ritmo Escalando con energía ¿Eh? Continuamos Venga Recuerda Me ayudo con esa inercia Como si estuvieses En una bicicleta de calle Subiendo Una buena pendiente Continuamos Continuas conmigo Ritmo No para Sigue ahí Bien chicos Y ahora Y ahora Junto el ritmo Siéntate Venga aquí Arrastramos Siento con fuerza ¿Eh? Mira Vamos a seguir bajo Pero ojo Lo hacemos empujando ¿Vale? Mira Sigue ritmo Ahí Con mucha energía Recuerda Recuerda también Que todo el trabajo No está arriba Venga Y de nuevo Acompañando el ritmo Vámonos Sigo escalando Venga chicos Con mucha fuerza ¿Eh? Música potente Para que metas ahí Energías Oficiales Continuamos Sigues Mira Una vez más Conmigo Me siento Sigo arrastrando ¿Eh? Lo tienes Desde aquí abajo Sigue ahí conmigo Ojo Suavecito Vuelve arriba Acompañándose el ritmo Continuamos Continuamos escalando Con fuerza ¿Eh? Sigo trotando Aquí arriba Aceptamos Sin soltar el ritmo Ahora fíjate Me quedo un poquito quieto Bloqueo Ahí Un poco más de 10 segundos Que quemen un poquito Esas piernas Que quemen Estás conmigo Mira Nos sentamos Desde aquí Sigo arrastrando Con fuerza Venga Siguiente movimiento Vamos a combinar Escaladas Ajusta un poquito Más la carga Estás conmigo Vámonos Me ayudo con esa inercia Punta ritmo Me siento Arrastramos Repetimos Repetimos el bloque Sube Nos sentamos Repetimos una vez más Sube Sigue conmigo Siéntate Arrastra ahí conmigo Conmigo Vete arriba Nos quedamos aquí arriba Seguimos escalando Mira Ahí veis Sigue fácil Sin soltar el ritmo Continuo Mira Seguimos Seguimos No me sueltes el ritmo Sigue escalando conmigo Ojo Y junto al ritmo Siéntate Desde aquí Arrastrando Ahí Respiro profundamente Aguantas conmigo Mira Junto al ritmo Sigo sentado Ritmo Lo notas Se va activando un poquito más Siese conmigo Siese conmigo Ahí Que quemen esas piernas Siese conmigo Mira Contar con todo el ritmo Siese conmigo Vamos arriba Y empujamos Continuo escalando Venga Con mucha energía Sigo ahí Continuo Venga Siese conmigo Un poquito más Mira Siguiente movimiento Entra abajo No paso bajo Y seguimos arrastrando Ahí Con dureza Venga ahí Frenadito Un poquito calado Venga Siese conmigo Continuase conmigo Sin prisas Continuamos Ojo con el ritmo Estás conmigo Mira Quédate sentado Y arrastramos Con mucha fuerza Continuas conmigo Un poquito más Un poquito más Ojo Junto el ritmo Vámonos Venga Y utilizamos el ritmo Siéntate Arrastramos Con fuerza Repetimos Venga ahí Acompañando el ritmo Chicos Chicos Me siento Arrastramos Venga Conmigo Vuelve arriba Mira Sigue conmigo aquí arriba Mira Sigue conmigo Sigue conmigo No pares No pares Seguimos escalando Venga ahí Con energía Continuó Ojo Bajamos la velocidad Mira Martín 4 Y ahora chicos Volvemos a subir la carga Un poquito más Lo tienes Sigue conmigo Volvemos al ritmo original Vámonos Y ahí Con mucha fuerza Trabajándote esa montaña Venga Continuamos Venga Mantengo el ritmo Mantengo la carga Hasta luego Te recupero Te doy un descanso Continuamos Venga Sigue Sigue conmigo Continuamos Sigue conmigo Un poco más Atento Sigue con entrada Bajamos el ritmo Mira Parte 4 Cojo aire Respiro profundamente Recupero un poquito Muy poquito Mira Conmigo Siéntate Sincroniza Venga No lo dejes pasar Que te queda muy poco Mira Sigue conmigo Sigue conmigo Y vamos a seguir bajo Ahora Eso sí Fíjate La velocidad La voy subiendo Sigue conmigo Sigue conmigo Un poquito más Ojo Nos movemos Un poquito Vente arriba Y empujamos Utilizamos los ritmos Siéntate Ahí Ahí Que las piernas quemen Repetimos Me siento Repetimos el bloque Vuelve Vente bajo Bien chicos Última oportunidad Carga Y hasta arriba Venga 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 Me sigues Mira Mira 10 segundos Continúo Mismo chicos Desaparece Fuera la carga Soltando piernas Chicos Bien Rodamos un poquito Recuperamos Recordad Seguimos pedaleando Recuperando un poquito El movimiento Respiración profunda Venga Rodamos un poquito Vamos a recuperar Un poquito la calma Vamos a recuperar Un poquito Esas pulsaciones Poco a poco Venga Recordad Vamos por la clase Venga Hay que recuperar Un poquito Hay que bajar Las pulsaciones Un poquito a poquito Igual que lo hemos subido En un principio Poco a poco Al finalizar Muy importante Sigo rodando Muy tranquilamente Venga Estiración profunda Recuperando pulsaciones Recuperamos la calma Cada vez Seguiremos pedaleando Con estos ritmos Usuales Muy cómodos ¿Vale? Que también vamos a utilizarlo Para Estirar un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Venga Continuéis conmigo